Música Hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra de este día nos invita a vivir la comunión en la humildad y en el amor cristiano el Señor Jesús no es que está en contra de los banquetes, de la fiesta, de los encuentros familiares sino en contra de lo que se percibe en esos banquetes ¿Para qué invitamos? ¿Por qué y para qué invitamos a una cena? ¿Qué fin perseguimos? Según el Evangelio y lo que, la observación que hace el Señor Jesús al jefe de los fariseos es que miraba primero lo que decía la semana anterior la gente que busca los primeros puestos como diciendo yo soy más importante que el otro y por eso me merezco este puesto o este es mi puesto los otros por allá largo porque yo soy el invitado más importante esa es la primera actitud no creer eso ni tener ese espíritu de quien más importante que el otro esa rivalidad esos méritos humanos o títulos o categorías en las que se clasifica a las personas no la mesa es fraternal la mesa es comunión se sirven todos de lo mismo de la misma comida se sientan en la misma mesa eso quiere significar la mesa todos deberían de comer de lo mismo servirse lo mismo y sentarle alrededor de la misma mesa la Eucaristía eso es es para todos una sola comida una sola bebida es el mismo Señor pero si en las categorías humanas y en las relaciones interpersonales sociales y familiares se va dando esa categorización y esa subdivisión de que es más importante que el otro ahí no reina la comunión la fraternidad sino el interés el interés a que me recompensen a que la persona se sienta halagada y yo pueda aprovechar de eso eso es lo que condena la Sagrada Escritura la mesa es unidad es amistad es familiaridad es comunión es comunión y eso debe significar sentarse a la mesa en la familia con los amigos con los invitados queremos fortalecer el vínculo familiar queremos fortalecer la amistad la fraternidad no los intereses económicos o de cualquier índole sino el crecer y la mesa es para dialogar es para poner en común las cosas pero ahora que vemos están siete sentados a la mesa y todos conectados con el celular en guasapeando como dicen y nadie está hablando ni viéndose que sentido tiene sentarse entre extraños no la mesa hay que dejar todo lo que nos separa y lo que nos une en la comida es el acontecimiento es la ocasión que estamos celebrando es el espíritu de familiaridad de comunión que nos debe ojo tenemos que tener cuidado no hay duda que las amistades y todas las cosas surgen de la mesa por eso el Señor dice que eso es sagrado el compartir una cena una comida debe ser no para excluir sino para incluir y claro para un cristiano no se puede olvidar a los pobres que son los lisiados los cojos los ciegos personas que se van a sentir agradecidas y no comprometidas a devolvernos porque no tienen tal vez por su situación pero es satisfactorio saber que esa mesa que tenemos gracias a Dios que comer no hay que desperdiciar nada que hay que tener en cuenta que hay otras personas que lo pueden necesitar cuánto derroche cuánta comida se desperdicia en los grandes restaurantes en la cena de la familia porque no pensamos en estas personas nada nada se debería desperdiciar eso es injusticia ante tanta hambre que hay en el mundo pero hay más desperdicio y por eso hay hambre porque no hay conciencia entonces cuando yo me siento a la mesa primero dar gracias a Dios por esta comida pero no me voy a olvidar que si hay algo que queda o que hago de más es para llevar a compartir a alguien que lo necesita ese es el espíritu cristiano y lo que el Señor quiere no es que esté en contra de que celebremos que compartamos pero que el fin no sea un interés sino el amor fraterno la humildad y ya San Pablo dice como tienen que ser las comunidades la familia el espíritu de ustedes que me profesan es un afecto entrañable lléneme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar cual la del Evangelio un mismo amor el amor de Dios nos une el amor de Cristo nos reúne en la mesa el amor familiar nos reúne y eso es lo que queremos expresar con esos gestos de amistad de invitación a la mesa es profesar el amor por la otra persona es transmitirle amor paz comprensión ayuda solidaridad unas mismas aspiraciones debe ser el reino de Dios nuestra aspiración una verdadera comunión una verdadera fraternidad y una sola alma la alma cristiana el alma llena de Dios llena de humildad llena de compasión nada nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción ante bien como por humildad cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo no porque se crea menos sino porque vale la otra el valor que le damos la dignidad que toda persona tiene la reconocemos y respetamos a esta persona sus criterios le escuchamos sus pensamientos pero no estamos para atacarle sino para comprenderle claro para ayudarle y no busquen su propio interés sino el del prójimo ahí está la conclusión no nuestro interés yo no invito por interés yo invito por amor por amistad porque me siento bien compartir con estos hermanos porque me hace bien la fraternidad porque me hace mucho bien la amistad de estos amigos porque me hace bien es compartir a la mesa como familia porque nos escuchamos nos comprendemos ponemos en común muchas cosas que es común a nuestra familia sacamos proyectos sacamos conclusiones de esos encuentros y no enojos ni resentimientos superamos cualquier dificultad en la mesa se deben superar esas cosas que a veces falta falta de diálogo de comprensión la mesa debe servir para todo ello nunca para pelear nunca para excluir nunca para hacer sentir mal a la otra persona sino que se sienta bien como Jesús se sentía en Betania con Lázaro Marta y María y le gustaba compartir la mesa con estos amigos porque se sentía bien escuchado servido comprendido amado hospedado hospedado que lindo es llegar a un hogar donde uno como dice se siente en casa y así hay gente que lo hace sentir no solo se lo dice sino que uno se siente por ese espíritu de comprensión de caridad de caridad de solidaridad a esto nos invita hoy la palabra no es que prohíbe el Señor que nos reunamos que comamos juntos que celebremos juntos sino que no excluyamos que no busquemos interés que no busquemos interés más que el bien el bien familiar el bien cristiano el reino de Dios la humildad y para eso se requiere humildad compasión comprensión y la solidaridad y la gratuidad no olvidar si tenemos pan y comida no olvidemos que hay otros que necesitan y que esa mesa también se extiende para ser solidario con los más pobres y no tirar no desperdiciar la comida porque eso es pecado ante tanta hambre pero mucho más el desperdicio eso es injusticia entonces pensemos eso si algo hice de más o alguien no comió lo que preparé pues otro lo necesita otro lo quiere enséñenle a sus hijos a sus nietos a no desperdiciar los sagrados alimentos y que se queda queda para los otros hermanos que no están en esa mesa pero que están en mi corazón porque el señor me lo pide y yo vivo el evangelio vivo la caridad pues le llevo cuánta gente se encuentra uno en la calle en vez de dar dinero para para algunas cosas a veces dañinas pues yo digo que la comida si te la valoran bien si la aprovechan bien yo sé que la mayoría porque hay una gente que lo que pide es dinero aunque para la comida pero no es para el vicio pero ese alimento compartámoslo nunca desperdiciemos y cuando nos sentamos a la mesa que sea para crecer que sea para escucharnos que sea para solidarizarnos que sea para fortalecer los vínculos de amor y de paz entre los cristianos entre la familia entre los amigos eso es la eucaristía es fraternidad es comunión es solidaridad es compartir Cristo se hace pan partido compartido y repartido por todos amén gracias 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 por ver el video.